que creo que hay que arrancar con el tema del entrenamiento Sergio Vargas, él muy seguro estaba diciendo como que no, esos manes tienen que ir allá por lo menos haga un, como que se llama, un, como que cuando las empresas, no, pero la despedida, pero también se hace como que un compartir, un compartir ahí, la frutica, que un argentino tira un pedazo de entraña allá a la parrilla y todo, yo no sé serio si de pronto vieron el programa, yo no, yo no tengo ni idea si vieron el programa, pero hoy salen de vacaciones 12 jugadores hasta el 2 de enero, en teoría los que más jugaron, entonces vamos a tratar de sacar esos 12 jugadores, pero es más, hay que sacar 10, porque dos de ellos son Titi Rodríguez y Marco Pérez que no estaban en ese bonche y ayer entraron al bonche, me explico, entonces hay que hablar de eso, porque esto, 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 esto también puede tener una repercusión interna a largo plazo, medio extraña, que tenemos todo el derecho también de hablarlo. Don Sergio, ¿cómo estás, señor? Hola. Hola. Hola, sí, súper emocionado, 10-0-0 arrancó esta vaina. Eh, sí, a ver, o sea, yo, yo consideraba que, que el equipo al menos tiene que hacer como un último entrenamiento de la, de la, de la temporada, porque. Guau, guau. Sí, o sea, eso de, 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 de llegar de Cali, y bueno, cada quien por su lado, cada quien coge su camino, no me parecía que era lo correcto. Cali, se le dañó la feria a Cali un poco, se le dañó la feria a Cali un poco. Sí, no me parecía que era lo correcto, o sea, ellos debían llegar lunes y el martes hacer un entrenamiento. Yo no estoy hablando de ponerlos a sudar la gota gorda, ni, 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 ni sacarles la grasa que tenían de más en un solo día de entrenamiento. No, pero sí, el famoso encuentro, eh, venga, vamos a la sede, último entrenamiento. Uno, no tenían que hacer toda la semana, ni 15 días, ni tres semanas. No, no lo había ido de esa manera. Ahora, también, ¿por qué lo digo? Porque, a ver, independientemente de. La mente se tiene que despejar algo, ¿no? Claro, no. A ver, más allá de que no hayan, más allá de que no hayan logrado los objetivos esperados, pues, son trabajadores y tienen derecho a su descanso, a sus vacaciones, lo normal, lo normal, lo normal. Y más porque, pues, habían terminado la temporada antes de, de lo previsto, para muchos, pues, para muchos. Eh, eso conllevaría a uno, póngalo usted la semana, si quiere, entrenamiento normal, como para, para disminuir esa carga acumulada, tú relajarte, etcétera, y ya después tú entrar en tus vacaciones normales. O sea, me están diciendo que, sí, hay que entrenar, pero es necesario el descanso. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, vacaciones como tal, o sea, despejarse. Usted que, que estuvimos en el colegio y a veces cuando, cuando dividían los que se portaban bien con los que no, los que les iba bien con los que no, los que están castigados con los que no. ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos que tú eres del combo que te tienes que quedar hasta el, hasta el, hasta... No, pero Juan... Pero espérate un momentico, que yo no he terminado todavía de la situación, porque es que es muy fácil, entonces ahora me vas a la caña y uno viene aquí preparando la vaina y, 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 y viendo el tuit de la página rojiblanca de información del bordillo, donde dice que varios jugadores se molestaron, ¿cómo crees que hay unos que salen de vacaciones hoy y otros que tienen que comerse el tubo hasta el 29 de diciembre, Sergio? No, 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 a mí me parece que, eh, que todos en la cama, todos en el suelo. Más allá de que alguno haya jugado 200 partidas y el otro uno solo. O sea, todos tienen que entrenar hasta que el técnico, eh, lo considere. Por eso, no va a ser así. Si el técnico dice, me parece que está mal. Ajá, por eso, pero dame tu opinión. No, no, por eso. Si fueras un jugador que te toca quedar mañana y los otros están de vacaciones hasta el 2, allá voy, Pablo. No, no me parece. Yo, o sea, yo no estaría de acuerdo. Yo siendo jugador no estaría de acuerdo. Brainer. No estaría de acuerdo. Brainer. De acuerdo con Sergio. O todos en la cama o todos en el suelo. Sí, sí. Especialmente con el pensamiento del jugador de fútbol colombiano, ¿no? Porque si tú me dices que estás en Inglaterra, te toca jugar el 25 de diciembre, son manes enseguida por el 25 de diciembre, ¿ah? El 1 de enero. Sin problema, sin problema. El Boxing Day. El Boxing Day 26. Esto aquí, por ejemplo, ustedes creen que muchos, como lo dijimos, en tono de burla, que iban a salir de vacaciones, hay un poco cancelando tiquetes a un poco de partes, ¿no? Y que les toca quedarse, les toca quedarse. Eso es positivo para un grupo en lo físico, en lo mental y en lo deportivo. Brainer dice que sí, que tienen que camellar. Sergio me da su opinión y me dice, no, no me parece, todos en la cama, todos en el suelo. Comienza a verse la mano del técnico y está para poder decirlo y hablarlo, porque nunca nos ha tocado un junior camellando hasta el 29 de diciembre. Nunca, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Es que a mí me parece exagerado también que los jugadores entrenen hasta el 29 de diciembre. O sea, al menos dos semanas ellos tienen que estar libres de cualquier situación, porque lo hemos dicho también muchas veces, no son robots, son humanos. Y ellos también tienen derecho a ser caldo. Yo digo que hubiesen trabajado hasta mañana viernes. Sí, sí. Está bien, pero todos, todos, porque... O hasta el miércoles. No, hasta el mañana. Porque le voy a decir algo. Hasta mañana, a ver, para ver. Porque le voy a decir algo. Estos 12 que salen de vacaciones antes, como dice Juan, ¿qué hicieron de bien con respecto al resto? No, 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 seguramente se destacaron. Seguramente se destacaron. Por ejemplo, Santiago Mele, de pronto individualmente. No, 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 Brainer, Brainer. Los que más jugaron y más minutos tuvieron. O sea, directamente vamos en eso. O sea, no hay otra razón. Yo creo que Díaz Moreno está por encima de Gianni, por ejemplo. Son 12 jugadores con Titi y con Marco Pérez que no estaban. O sea, ellos iban a arrancar el lunes, también a entrenar, pero algo pasó y no están. ¿Quiénes son los otros 10? Imagínate, Marco Pérez. Dale, hagamos el conteo. No te me vayas para allá. Hagamos el conteo. Mele. Mele. Dier. Los argentinos. Los argentinos. Herrera. Los argentinos. Pues los argentinos, hay uno que se le vence el contrato el 31 y hay otro que no va a seguir en junior. Para mí están de vacaciones. Por eso entran ahí, ¿no? De los que se... O tú dices que los que se... Esos planes ahora mismo prácticamente no están en la plantilla del junior. Por eso, pero te hago una pregunta, Juan. Usted dice solamente esas 12 personas son que tienen contrato vigente con junior. Claro. Ok, listo. Ahora sí entendí. Mele. 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 Chará. Chará. Enamorado. Cariaco. Herrera. Cariaco. Pero te apuesto que está metido en ese bonchi. Yo también creo. Te apuesto. Cariaco. Si hablamos por minuto, no creo que salen los más. Te apuesto que está ahí. Total. Te apuesto porque estamos nombrando a los veteranos del equipo prácticamente. Caparco Pérez y Titi. Cariaco va a estar. Obviamente. Ajá. Nos faltarían cuatro. Y como Cariaco también está en opción de irse, entonces están en esas también. Cantillo debe estar ahí entonces. Cantillo. Cantillo. Sí. Pues termina contrato con el equipo. Entonces. Pero aún tiene contrato. O sea, es como lidera. Aún tiene contrato. Pero es que no regresa el dos. Y si Cantillo quiere bajar el sueldo, yo creo que tiene que ir a entrenar. Por eso, pero tienen contrato, entonces tienen que ir a entrenar. Tienen contrato hasta el 31. Sergio, Sergio, Sergio. No, pero escucha, escucha, escucha. Juan habla porque los argentinos también tienen contrato hasta el 31. Pero, pero. Pero Juan están abusando. Exacto. Juan está hablando de los que tienen contrato hasta el otro año. No de los que tienen hasta el 31. O sea, la gente que tiene. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué te digo? Que tuvieron full minutos, pero están el lunes. Navia y Moreno están el lunes entrenando. Y tuvieron full minutos. Por ejemplo. Pero, pero ellos jugaron la mitad de la temporada, la mitad del semestre. No, no la primera parte del semestre. Bueno. Pero estuvieron desde el principio del semestre. Moreno, sobre todo. Te estoy diciendo. ¿Cuáles pueden ser esos 12? Yo creo que eso, eso puede generar un poquito de cortocircuito. Sí, sí. Para el inicio de la otra temporada. O sea, ellos, a ver, ellos, ellos, o sea, yo siento que no sé si trato especial o qué, pero sí el descanso necesario porque fueron los que más minutos tuvieron. Yo no, yo, o sea, yo en eso no puedo ser cerrado. Yo no puedo ser cerrado en eso. Pero sí considero que debería estar a la par el tema de los entrenamientos. Primero, o sea, sinceramente, a mí me parece exagerado que el equipo entrena hasta el 29 de diciembre. Me parece exageradísimo porque, mira, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Deportivo Pereira. Ellos terminaron su campaña quedando eliminados. Creo que entrenaron unos días más. Le dieron descanso, que por eso Walmer estuvo por acá. Y a ellos les tocó volver a entrenar. Ya están entrenando. Y van a volver a tener su receso ahora. Van a tener su receso otra hora. Y luego van a entrenar hasta el 30 de diciembre. En serio, pero por ejemplo, tú le dices, digamos, ahora imagínate, Fuachar, que gente, como te digo, que gana full billete y va y le dice eso. El más dice, ah, no, de una, que entrenen. Ahora quiero pensar en también, esto debe ser como una prueba para Farías. En esos días a ver las malas caras. Para mí es una prueba también de compromiso. Yo creo que va a haber una prueba también de compromiso para quien hace mala cara. Miércoles, quien se las tira del vivo y llega amanecido. O llega así, distinto. Para mí, para mí también es una prueba de compromiso laboral. Porque a la larga les están pagando el sueldo hasta el 31 de diciembre. Exacto. Digo. Si a Junior le da la gana, los pone a trabajar hasta el 31. Y no está fuera de la ley. ¿Usted cree que Héctor Fabio, la oficina administrativa del Junior, deja de trabajar ahora estos días? Ah, nosotros. Héctor Fabio trabaja 30, uno, dos, tres, sí. O sea, nosotros cuando salga la noticia tenemos que estar ahí. Entonces ahora para mí me parece una novedad que el Junior entrena hasta el 29. ¿Cómo es que? O sea, hoy salen, vuelven el lunes hasta el 23, retoman el 26 y luego ya todos el 2. O sea, retoman el 26, año nuevo y vaina y retoman el 2 todos. A mí no me parece. O sea, a esto le están dando unos cuantos días. Pero por ejemplo, Juan, con el ejercicio que usted hizo de quiénes se van, ¿por qué no hacemos el ejercicio de quiénes se quedan entrenando? Yo creo que sería más fácil así. También, también. Porque por ejemplo, se quedan los dos arqueros, no, los dos arqueros que ya no son tan juveniles porque tienen 23 años. Jaime Acosta y Orfra Martínez. Creería que se queda a Joguel Mena. La gente está súper feliz con eso, como que todos trabajamos en los días de descaso. O sea, el trabajador normal colombiano. O sea, es distinto que hay una exigencia física, jugadores que actúan 60 partidos al año. Serio, te voy a decir una cosa. Serio, te voy a decir una cosa. Serio, te voy a decir una cosa. Estás pensando como los jugadores de fútbol. Déjame y te termino la idea. Hay dos versiones. O sea, cada uno de ustedes representa hoy lo que le he leído a la gente. Exacto. El que dice que por sentido común tiene que haber, no solamente el descanso físico-mental. O sea, no pensar en el fútbol. Y el resto de las personas también tienen una exigencia física diaria y mental a diario, los trabajadores. Uy, deberá el gota-gota. Porque, por ejemplo, yo te veo una persona que trabaja en un almacén de cadena de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero ya está en la persona la decisión, ya está en la persona la decisión porque es una persona independiente. Sí, serio. Por ejemplo, ya está en la persona decidir si quiere la vacación o no. Sí, serio, pero no. En estos lugares, para estas fechas, por ejemplo, no hay vacaciones. Pero se las darán después. Sergio, tienes tus vacaciones laborales como cualquier otro. Por eso. Pero en el caso de las vacaciones laborales no son como dos semanas para cada uno. Exacto. Y a estos también cuántos les dan a la de mitad de año y fin de año. Es que por eso. Pero no es que van a... O sea, tampoco es como dices tú, que es exagerado porque es que los jugadores... Los jugadores son unas personas comunes y corrientes como todos que los tienen enviosados. Por eso. Pero son unos trabajadores como cualquier otra persona que también tienen desgaste físico y mental. Por eso. Pero hábleme, hábleme, hábleme de el descanso de estos jugadores. Una semana a mitad de año. Ajá. Y uno a fin de año son dos semanas. Bueno, pero están hablando de que hasta el 29. Pero no van todos. Por eso digo. Pero que descanso va a pedir un carón, un caradura como Leider Berrío, como Colorado, como Yanni Quintero. Yo te pregunto. Breiner, Breiner, acá hay que... Eso es de daño. Eso es de daño. Acá, yo te pregunto. Termina contrato con Junior en el 31. El 31. Él debe... Seba. Yo te apuesto que él se tiene que presentar al entrenamiento. Seguramente, seguramente. Da una pregunta. ¿Roberto Hinojosa tiene el descaro de pedir vacaciones después que estuvo sentado casi toda la temporada? Pero, Breiner, pero si está en lo normal de una persona. Yo no creo que Roberto Hinojosa va a entrenar hasta el 29 también. Todos ellos saben que los que tienen contratos, para mí sí. Para mí los que tienen contratos sí. Entonces tendría que ir Salazar también. Y ahí él fue a buscar los corotos. Es exactamente la misma situación Salazar y Roberto Hinojosa. Ahora, en el sentido de lo que le dije ahorita, por ejemplo, voy a mirar aquí un momentico. Jaime Acosta y Orfra Martínez. Joel Mena creo que sí entrena también. Jefferson Moreno, John Navia, John Lerma. Ahí van seis. Tenemos, estoy leyendo aquí, Leider Berrío. Ah, bueno, Lerma ayer estaba mostrando Cartagena. Leider Berrío, exacto. Leider Berrío, John Vélez, Yannick Quintero. O sea, le dieron que esta semana de caso para volver lunes. Ajá. Sí. O sea, no es que van a entrenar el 24-25. Tienen intermitencia. Van a entrenar esta semana. Salieron ayer u hoy. O sea, en sí les van a dar dos semanas. Por eso. No entiendo cuál es la molestia. Más un poco a sus 20 que quiere ver a mejor que entrenaran esta semana completa. Y le estaban las dos últimas semanas del mes. Bueno. O sea, yo creo que ahí va algo que farían viéndola en la cara a esos manes el 26 de diciembre. Así. Ah, estás rayado. Estás amargado. Estás en junior. O sea, yo creo que va por ahí la vaina. Ajá, Yannick. ¿Puede haber alguna prueba de esas? No. Alguno va a ser mala cara. Ayer hicieron mala cara algunos. Que salió gritando Yannick Quintero en Manizales. Soy junior. Esto es junior. Bueno, esto es junior. Sácale la gota gorda. Suda la gota gorda para ver qué es lo que eres. A mí me parece que el equipo debería retomar el 2 de enero como usualmente ha sido siempre. A excepción del año anterior cuando terminó la competencia un poco tarde y empezaron creo que fue 6 o 7. Cuando comenzó este bololó, yo le escribí al profe Farías directamente. O sea, yo le mandé el pantallazo de la página rojiblanca con el tuit del bordillo y yo no entiendo. Y le dije, profe, no, quería saber si esto es verdad. Sí o sin entender. Y yo como que, profe, quería saber si el equipo. Y me puso, nosotros vamos a seguir trabajando, pero no soy yo la persona para decirle esto. ¿Cómo que? Imagínate, o sea, si no me lo dice el técnico, ¿usted cree que el junior va a decir eso? ¿El junior no publica nada desde que quedó el inmediato? Ah, no, bueno, publicó, creo que cumplía chunga ayer, creo, y publicó. Yo desde ese lado le dije, profe, sería bueno que lo informaran, así no erramos en el tema, en poder decirlo. Entonces, aquí vienen un poco de cosas que uno trata de analizar, porque está bien. Yo estoy de acuerdo contigo en algo y también estoy de acuerdo contigo en algo. ¿Se puede o sería demasiado acomodado? O sea, porque, por ejemplo, a mí parece que está bien lo que dice que no solamente la parte física. Ustedes no hay un momento como que yo no quiero saber nada, habla de deportes, de cabana, de la gente. Tiene que haber un descanso mental. Pero es que, Juan, ¿sabe qué pasa? Ellos debieron entrenar martes. O sea, si el profe quería hacer la dinámica, la dinámica, no hasta el domingo o hasta mañana. Y dejar las dos últimas semanas. Hoy es 12. Mañana, sí, o sea, ya quedaban las dos últimas semanas. Muchachos, vayan a su vacación correspondiente, no hay problema. Y listo. Pero a mí, o sea, a mí, ahora yo les voy a decir una cosa. Y, de todos modos, un aplaudio porque hay una gestión para mantener el pretemporado del equipo. Claro que el profe pasa el Navidad de año nuevo en Barranquilla. O sea, me parece que está bien que haya una post-temporada donde quiera unir al equipo, en cuanto a lo físico, futbolístico, lo que quiera. Pero, pero, no se llena. Hay que seguirlo para Navidad, me acuerdo. Pero no se llena, no nos podemos llenar tampoco de esto porque, o sea, sí, a la gente le gusta, obvio, pero la gente también va a calificar todo al final. Si logro un título, si logro una clasificación importante, por lo menos en torno internacional, la gente también va a analizar esas cosas. A mí esto me llama la atención, me llama la atención, pero no soy tan fanático de ese extremismo, la verdad. Les molesta el entrenamiento, pero los echan del equipo y ahí sí cobran todo el contrato hasta el último día. Tengo una pregunta, ¿por qué es extremista, Sergio? Claro, Breiner. O sea, se les están pidiendo que trabajen hasta el 31, yo estoy en contrato hasta el 31. Sí, pero... Pero ¿por qué ser extremista? Yo, por lo menos, primero sería la primera vez que yo lo veo. Yo también, yo también, brother. Primera vez en la historia. Yo es la primera vez que lo veo también. Primera vez que lo veo en junior. Yo también. Por eso te digo que los Charles dicen eso y los manes, claro, de una, porque saben que es como, si salen el 8 de diciembre, aquí tienes tu plata y vete. En cambio, si los manes camellan hasta el 29, por lo menos dicen que estaban boleando. Son trabajadores. Yo creo que los Charles de eso no se pusieron ni nada. Yo no le hago que no trabajen. Son trabajadores de la organización olímpica. Aparte, ¿cuántos entrenamientos? Dime, dime, ¿cuál es una jornada laboral de colombianos comunes? Aquí hay días que le metemos hasta 14 horas trabajando. ¿Usted cree que estos señores van a trabajar a doble jornada? No, creo. A las tres horas y al mediodía otra vez están en la casa. Oye, y le dan... Creo, creo, creo. Y le dan su merienda, su desayuno, su alimentación en la sede porque les cuidan el peso y demás. Pasar las fiestas aquí en Marraquilla. No sé. Yo le veo situaciones que son entendibles. A mí me parece, o sea, no quiero tampoco juzgar de mala manera esa decisión o esa medida. Pero, o sea, yo también lo veo hasta innecesaria, sinceramente, porque aparte, es un grupo de 31 futbolistas. Los vas a poner a entrenar ¿a cuántos? O sea, a 20, más o menos, a 19. Imagínate los que van llegando el 2 con los que se encuentra anterior que, oh, ¿ah, tú por qué viene llegando, brother? Yo aquí estoy mamando sol. Por eso, no. Él iba como si fuera el colegio, como el que estuvo habilitando materia. O sea, imagínate esa vaina en un grupo. Pero esos pueden estar bien físicamente. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Los que están habilitando berrillo, janiquintero, colorado. O sea, es una comparación que está haciendo Juan en una comparación. Y ya por habilitar van a ganar. No he dicho eso. Entonces, no tiene sentido. Pero te voy a decir algo. No tiene sentido. O sea, ya por habilitar berrillo va a ganar el otro, el otro, el palo 13 metros. Nadie ha dicho eso. Pero entonces no tiene sentido el término habilitación. Se está haciendo, se está haciendo. Es como cuando se hace una habilitación, dijo Juan. No, porque cuando se hace una habilitación lo haces para ver si gana o pierde. Y hay unos que pierden. ¿Qué hueso cabellar? Y hay unos que pierden la habilitación. Si yo me ganara 100 barras y me dicen que tengo que trabajar el 31 de diciembre, hermano. Trabajo primero, si me dices también. Claro, cubro la carrera San Felipe, que es el 31. Sí. Y la San Silvestre. La San Silvestre. Legos y medio. La cubro. Claro, todos los años. 31. La carrera internacional. San Silvestre, Rafael Eusman. No, porque hay la de Río, que es la top, ¿no? Sí. Un saludo a la organización que siempre nos invitan y ojalá este año la realicen también. 1.423 personas hablando del entrenamiento. Mira, Sergio, tú que no te gusta hablar de la preparación física, mira lo que te está pasando. No te gusta eso, pero entonces yo les pregunto, ¿Yanny Quintero va a trabajar hasta el 29 y ya pasa el año, habilita? No. Entonces, no nos traemos piloto tampoco con eso. No, para nada. Entonces tampoco. Entonces, listo, llega bien físicamente y si traen un volante el 2 de enero y empieza a entrenar el 3 de enero, entonces ya Yanny Quintero va a arrancar la temporada próxima porque está mejor físicamente y el volante que trajeron paseo cultural no va a arrancar. Capaz y arranca la temporada y por estar con su cara en vacaciones, Capaz y no hizo nada. O puede hacer buena cara y dice, y me sorprendió Yanny Quintero. Claro. No, sí, puede pasar, pero por eso digo, entonces está abierta la posibilidad de que gane la temporada. Gane la habilitación, como dicen ustedes. No. Entonces, no estamos siendo objetivos. No estamos siendo objetivos porque veo muy limitado. Según tu perspectiva. Claro, porque entonces para ti sí la pierden, pero no tienen posibilidad para ganarla. Tocalo a Sergio, estoy mirando de reojo, pero... Pero entonces, Brene, para ti pueden perder la habilitación, pero no pueden ganarla. Que eres muy pechichón. No te está diciendo, Sergio, no se está diciendo, Sergio, que es igual a un colegio. Juan dice, es como cuando se va a un colegio y la gente sigue porque le fue mal en el año. Ajá. No estamos diciendo que porque se queden hasta el 29 ya quedan eximidos de toda responsabilidad de la vergüenza que pasó a Junior al año 60. Leider Berrío, Leider Berrío, si le mete camello a eso, no le baja como los 5 kilos que se va a subir ahora 10. Si el mar se va ahora al pueblo a estar comiendo. Pero Juan, si no lo hizo en un año, él puede bajar los 5 kilos. Va al 24, se come una lechona, dos tamales y vuelve y lo sube. Si no se comprometió en un año, no lo va a hacer en dos semanas. Bueno, Sergio. No lo va a hacer en dos semanas. Eso es serio. Pero si ya tenemos la prueba de un año. Pero en serio no sabemos, Sergio. Pero si ya tuvimos la prueba de un año, Juan. Ah, no sabemos. Pero si ya tuvimos la prueba de un año. Yo estoy tratando de analizar aquí los dos puntos de vista. Hay cosas que me parecen que tienen razón y hay cosas que me parecen que tienen razón, Brene. Yo lo único que siento es que, primero me parece exagerado porque si tú querías hacer esas pausas, hombre, pues los vas a entrenar toda esta semana y los liberas el lunes, el domingo, no sé. Pero los ponías a entrenar toda esta semana. A mí me parece un poco exagerado. Ahora te va a hacer una pregunta, Sergio. Ahora te va a hacer una pregunta, Sergio. Que Sergio quiere vivir sabroso. Que Sergio quiere vivir sabroso. No, no, no. Te voy a hacer una pregunta, Sergio. ¿Ellos son trabajadores de quién? De Junior. Y si a Junior le da la gana de ponerle a trabajar hasta el 31 que tiene en contrato. Que los ponga a trabajar. ¿Pero cuándo ha pasado? Por una primera vez. Por eso. ¿Y qué pasa? Que sea primera o última vez. Bueno, ellos pueden decir. Si a Junior le da la gana, los ponen a trabajar. Bueno, pero entonces ellos pueden decir. Nosotros no tuvimos vacaciones a mitad de año. O sea, no sé. Digo yo. Dame la de ahora. No sé. No sé cómo estará. En todo caso. No sé. Lo único que sé es que si a Junior le da la gana de ponerlo a trabajar hasta el 31, está Junior en el derecho de exigirle. Sí, pero tampoco podemos opinar desde. Estos jugadores fracasaron todo el año. Entonces no merecen nada. O sea, tampoco la vida es así. La vida tampoco es así. Ustedes creen que este conflicto que está pasando, este debate sano, espectacular. Ustedes creen que no hay jugadores que no descansan y van a decir. Ay, nosotros que sin ni siquiera hacer el primer entrenamiento. Yo sí creo. Pero bueno, es responsabilidad del técnico Farías este manejo que le está dando el grupo. Hay que ver cómo resulta esto. Es todo gestión de él. Nosotros no somos los que estamos poniendo ni las vacaciones. Nosotros no estamos poniendo los días. Nosotros estamos aquí para contar las cosas que quizás el profe no nos quiso confirmar él. Que nos tocó ir a averiguar. Son 12 jugadores, incluyendo Titi Rodríguez y Marco Pérez, que salen hoy y entran el 2 de enero. Mientras otros vuelven el lunes hasta el 23, luego el 26. Y me imagino otra vez frenan, 29, o sea, no sé, y después es año nuevo. Y vuelven el 2. Eso es lo que está más que claro en planificación. ¿Querían saber cuándo vuelve el junior? Vuelven todos el 2 de enero. Vamos a ver qué repercusión tiene. Esto puede tener una buena repercusión física, con los que no creíamos. Puede tener una buena repercusión en compromiso. Pero de pronto puede tener una repercusión negativa en Pechiche y comenzamos mal. En cuanto a la actitud, sí, señor. Hay que ver cómo resulta. Porque estamos en Colombia, como te digo. Sí, Lucho Díaz se levanta allá en Liverpool. Sabe que tiene que entrenar con Salah, con el otro. Es distinto acá, ¿eh? Con esa brisita decembrina cerca a la playa. Hay entreno.